Novent Entertainment ¡Entretenimiento para no! Te hice como pregunta, ¿no? Sí ¿Conoces a Tomás? En esta película tenemos a Leo Un músico y productor musical cuya carrera no logra despegar Me siento identificado Y un día tiene que cuidar a su cuñado o el hermano menor de su novia Llamado Tomás El cual sufre de un autismo avanzado No resulta fácil de cuidar Y lo cual se complica aún más cuando Chris, el amigo de Leo Llega con un evento en el cual pueden hacer despegar sus carreras Así que mientras su novia Fer está trabajando Él se lleva a Tomás en su aventura Y pues hay que ver la manera en la que va a cuidar de él Ahora, creo que queda claro que esta película fue hecha Y no solo por incluso la promoción que se le estuvo dando Pueden ver aquí uno de los pines que dieron Dieron como seis diferentes Este es el que yo me quedé Señor Chuy no trae el suyo Pero trae su pulserita de hecho de campaña Dice iluminemos azul por el autismo Así que la película fue hecha para hacer conciencia sobre la gente con este problema Lo cual la película marca muy bien O sea, el mensaje que es lo más importante Lo da perfectamente Tiene una trama muy sencilla Y nos referimos a que toda la película dura Es un solo día, ¿no? Bueno, transcurre como en un par de días En el que solo vemos cómo Leo tiene que cuidar de Tomás Y cómo se le complica con lo del evento y todo eso Tengo que decir que a pesar de que la película dura como hora, 20, hora y media Való mucho Se hace un poco lenta Como que tarda en arrancar Y sí hay partes en medio en las que baja un poco el ritmo Después ya hay algún no que otro chistorete Una situación cómica que aliviana la situación Ciertos problemas Y entonces ya la película se equilibra un poquito más Señor Chay, ¿qué más nos puede comentar sobre la película? Sí, como bien dices Se enfoca literalmente en el problema del autismo En las personas que tienen ese padecimiento Y en la vida de todos los que lo rodean De sus familiares O amigos de los familiares O que es como un día a día casi casi Con una persona con autismo Pero, ¿sabes? No sé Justamente siento que se enfocaron demasiado en eso Que descuidaron un poco la historia Que tiene varios huecos O varios errorcillos por ahí ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, uno de los que más me brinca Es cómo consiguió al amigo el evento Que iba a despegar para hacer que despegara su carrera Bueno, ya lo verán amigos Pero sí es como, ah, qué coincidencia Bueno, de hecho lo dice en la película Qué coincidencia que el día de hoy toca cuidar Tomás Qué coincidencia que el día de hoy cae este evento Y creo que lo repiten como tres veces durante toda la película Y por otro lado también tenemos una situación que pasa con la hermana Bueno, con la novia de Leo Ajá Esta Fer Fer Que pasa algo que sí podría ser trascendental Pero ya no lo resuelven Y como si nunca hubiera pasado Y ya se acaba la película normal Sí, de hecho, de gran importancia Desde que, bueno, hay que decir que Fer es doctora Tiene cierto asunto en el hospital Pero como, o sea, lo desarrolla, ¿no? A la, a la, paralelamente a la trama de Leo con Tomás Y ya después se deja de lado Se olvida por completo Y ya no sabemos qué Cuando era un asunto que tenía que haber tenido consecuencias Al final de la película, tal vez O se puede decir que en el problema principal de esta Y tanto como el personaje para la historia principal Pues, se olvida Sí, como que sí, brinca bastante Es como, ¿y luego? Como que justamente, intrigan tanto de Cómo va a pasar, qué está pasando Y ya es como, ah, ya, tan, tan Y era demasiado importante como para después hacer un lado, ¿no? Ajá Sí, justamente lo dijiste Estaban contándolo paralelamente Y sí, la historia de Leo y Tomás tiene un final Y ya luego se concluyen la de Fer, dijiste Fer, Leo y Tomás Pero ya como que no se vuelve a abrir O como que no terminan en conjunto Sino que ahí se quedan Ella nada más Un detalle que a mí me parece bueno Es que sí, la película tiene comedia Y a mi parecer Es una comedia bastante sana O sea, sí, también debido a la trama de la película Pero a lo mejor cayendo en el cliché De las películas mexicanas Que abusan de un humor Puede ser vulgar De doble sentido Con groserías así A lo tonto Ajá Aquí lo vemos tranquilo O sea, sí, hay groserías Por supuesto, ¿no? Pero de hecho A mí me parece que la película La llevan como de una forma muy Muy normal Muy natural Incluso las conversaciones De los personajes No se sienten forzadas Es como una conversación De la vida diaria Pero por un lado contrario Siento que sí Se está llevando como de una forma Muy rosa la película O sea, ahora sí que Los personajes conocen a Tomás Y como que ninguno Tiene realmente problema Con su situación, ¿no? Yo siento que en la vida real No sería así Como que alguien Alguien sí se sentiría incómodo Tratando con él O lo rechazaría Siento que eso Sí se trata Pero muy leve En la película Siento que faltó eso Para darle un poco más de peso Sí, sobre todo yo Siento que Donde se podría haber dado Es en el evento Viendo que la magnitud Del evento Y cómo iban todos Acá muy elegante Muy lindo Muy especialitos todos Siendo que ahí Podría haber sido El momento Para que uno dijera Como, bueno, sí Sí, pero por el contrario Es como de Hola Tomás ¿Cómo estás? ¿No? Tomás es a todo dar Nos cae muy bien Siento que no No tendría que haber sido De esa manera O sea, siendo realistas Sí hubiera habido Más problema ahí Pero bueno Más que nada Buscaban dar Un mensaje positivo ¿No? Lo puedes tratar normal Es como una persona cualquiera Pasando con los personajes Creo que no hay mucho que decir A mí me parecen Las actuaciones Buenas En especial Las de este ¿Cómo crees que se llama? José José Meléndez Que interpreta a Tomás Que sí sufre De un autismo moderado Pero no tan avanzado Como muestran en la película Algo así como lo que hicieron Con Breaking Bad Pero vaya Creo que realmente Su actuación se lleva la película O sea, realmente Lo ves como una persona Con problemas ¿No? Y como decía de la historia De la misma manera Las actuaciones en general Todas, todas, todas Me parecieron muy naturales O sea, no sentí nada forzado Como que sí te convence Sí Sí ves todo Como debería ser Muy orgánica Muy orgánica Sí, esa era la palabra ¿Sabes? Algo que a mí Se me olvidó comentar Que sí Desde ayer lo he estado pensando Que mi respeto es para la directora No sé Realmente me necesitaba la película Y por eso Me iba No porque me estaba quedando dormido Sino que me estaba Poniendo a pensar En cuestión de producción ¿Cómo hizo la directora Para dirigir a alguien con autismo? Para que lograra repetir Las mismas acciones Que había hecho Y como que Lo pudiera como No sé Explotar más Llegar a tal grado Con esta ¿Cómo se llama María Torres? Creo que es la directora Y guionista Y guionista Aparte de todo Tiene razón Porque aparte Vemos a varios Este No solo Tomás Vemos a varios niños Con autismo Que salen de la película Pues sí El trabajo que tuvo que haber llevado Para que participaran Se metieran En sus personajes Sobre todo Porque bien que mal Ya Autismo ya lo tienen Pero como que Le sacaran provecho Y lo vieran de ese lado Sí Se me hace como Muy maravilloso No sé Cómo podrías hacer eso Y es que también Es parte del mensaje O sea No son tontos No es gente tonta No, no, no Simplemente Piensan de una manera distinta Y de hecho Muchos Y hay antecedentes de eso No solo en el cine En la vida real Son genios Y se pueden especializar En muchas cosas O en una sola cosa Por lo que yo tengo entendido Es que ven Como que Ven todo Ajá Mayor Amplificadamente Sí, de hecho Pasando a lo visual ¿Qué nos tiene que decir Sobre la fotografía De Sean Chewie? Ufale A mí me gustó mucho Estaba muy bien hecha Aunque Como que La desarrollaron En lugares Como sencillos Por así decirlo Unos muy complicados Sí, de hecho No hay como muchas ocasiones ¿No? Sí, nada más En algunos exteriores Como una Donde Tomás Estás viendo el sol O O sea Me gustó mucho Las tomas Que usaron Cuando estaban en el ¿Qué es? Caraca En el Sí, sí, sí También se me fue el nombre Esas ruedas Que están en los parques Y que giran Bueno, si saben el nombre Díganlo aquí abajo En los comentarios Por favor Que me gustaron mucho Como que De hecho A mí me hicieron pensar Cómo metieron la cámara Cómo pusieron la cámara Porque estaban dando vueltas Pero de una forma Que nunca había visto Y que estaba muy bien utilizada Pero lo que más me gustó Fue cuando Como que se Nos adentrábamos A cómo veían las cosas Tomás Exactamente Sí, hay ciertas tomas En los que Tanto no visor Como auditivo Nos mostraban Cómo Tomás Percibía todo ¿No? Se lo hicieron De una manera maravillosa Jugaron con la luz Justamente también Cuando me dijiste El sonido Lo adecuaron bastante bien Como que si te permite ver Y o adentrarte En el mundo de Tomás Verlo en primera persona Ajá Y has de preguntarte ¿Qué raíz? ¿Cómo sería tu vida Si vieras así todo? Sí, de hecho El único problemita Que yo vería Sería un poco La edición Porque siento que Si hay unos cortes Que se hicieron Como que muy bruscos Estás en cierto lado De repente ¡Pum! Un salto excepcional Hacia otra Otra parte Ajá Entonces se brincan De posición Ajá Pero fuera de ahí Creo que No hay No hay No hay mucho problema No hay gran Gran cosa que destacar Más que Lo que ya habíamos comentado Está bastante bien Y pasando con la música Que es lo que Yo quería destacar un poquito Mi queja de siempre Con el audio En las películas mexicanas ¿No? Siento que aquí Estuvo mejor cuidado Hace mucho que no veo Una película mexicana En la que estuviera Bien cuidado Creo que no se pierde Ningún diálogo Si jugaron mucho Con los cuartos Por ejemplo ¿No? Se siente cuando están En el hospital Cuando están En el pasillo Del edificio Y aún así Se entiende Lo que están diciendo Si hasta En una de esas Que es más Dramático eso Es justamente En una que Leo Abre la ventana Ajá De hecho Le molesta mucho El ruido Pero sí Literalmente Es un ruido Ensordecedor Y ya Con la sierra Se apaga de golpe Sí De hecho Es lo mismo Que lo que decíamos De lo visual ¿No? Que nos Nos muestran Cómo escucha Cómo ve Tomás Y el otro detalle Es la música Que hay como Un tema principal Que tocan En especial Cuando Bueno hay dos Yo me refiero A uno más instrumental Cuando está Tomás Cuando nos muestran Así en primera persona Como ve todo Tomás Lo ponen Son notitas Así como ambientales Y que de hecho Creo que Es lo mismo Que mostraron Con la canción Una de las canciones De este Leo Más adelante Ya con un poco Más de letra Esa canción No me gustó mucho Se me hizo O sea estaba bonita Pero se me hizo muy sencilla Respecto a la letra Más que nada Y el otro tema principal Que se llama Era volar volar ¿No? Ajá Que es el tema Principal original De la película Y que interpreta Este Alan Estrada Tengo que decir Alan Estrada No es el mejor cantante De hecho se le nota Bastante en la película Y si escuchan ya La versión oficial De la canción También se van a dar cuenta De hecho tiene mucha Ahí manita de gato La voz Pero se esforzó O sea La canción no está mal De hecho Está bastante padre Está bonita Y ya está pegajosa Está muy pegajosa Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Vamos con nuestra opinión Personal y calificación ¿Me quiere hacer Los honorios Señor Chuy? Claro que sí Señor Lalón Pues a mí sí me gustó Se me hizo buena película Y sobre todo Con el mensaje Que querían dar Creo que sí lo lograron La produjeron bien Está bien hecha la película Sí con algunos Errorcillos por ahí Pero bueno Para hacer Honestamente una película mexicana Creo que está Mejor que el promedio Entonces para mí Pues que será Un 8 o 5 Está Muy Está bien Sí un 8 o 5 está bien Yo creo que Le voy a poner lo mismo que tú Siendo honestos No es como que Nuestro tipo de película Película que más nos guste ¿Verdad? Pero siendo objetivos Está bien hecha Logra lo más importante Que es el mensaje Sobre las personas con autismo Para algunas cosillas de edición Que comentábamos Creo que realmente La película no tiene problema Las actuaciones son buenas La historia a pesar Es sencilla Un poquito lenta Pues es por lo mismo Por el tipo de temas O sea tampoco iban a meter Y agradezco esos chistes A fuerza ¿No? O no sé Escenas de acción También a la fuerza Pues no quedaba O sea Tiene lo que tenía que tener La película Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue haciendo bien Darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para el nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y seguir nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Y o como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!